Que quede claro, si tú te importas bien, yo te lo voy a dar como nunca te lo he dado No te equivoques Cuida el terreno, sabes en lo que te estás viviendo una vez que tú siempre en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, te abudando con fuego, cuida que te quema Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, te abudando con fuego, ten cuidado que te quema Y yo soy tu veneno Que pienses más de mí, en lo que pienso en ti, tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Cuando tienes claro, que soy la que controla, pero dale vamos Paso a paso, te mima, levante el calor, tu pantalón, agua y andy, ya te dejo pensando Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, te abudando con fuego, ten cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, te abudando con fuego, ten cuidado que te quema Soy tu veneno, te abudando con fuego, ten cuidado que te quema Soy tu veneno, te abudando con fuego, ten cuidado que te quema